Para los comerciantes formales bien establecidos ha sido difícil mantener la nómina. Sin embargo, al primer bimestre del año mantienen su plantilla laboral, así lo resaltó Nayeli Victorino García, presidenta de la Canaco, quien dijo esperar una mejora financiera en Semana Santa. La verdad es que sí, nos ha ido bien. Bueno, la tasa de desocupación aquí en Durango se mantiene respecto al 2022. Entonces sabemos que esa es una buena métrica y una buena medida. Estamos en 2.8, eso quiere decir que los comerciantes y los empresarios no han tenido despidos y seguimos en lo mismo, lo cual es una buena medida económica. En el tema de recuperación a las ventas, pues sabemos que la cuesta de enero deja de ser cuesta de enero hasta que entran las famosísimas vacaciones de Semana Santa. Esperamos una recuperación ya tangible y sostenida durante ese periodo. Consideró que las cifras son buenas pese a que la informalidad va en aumento representando el 50.8% de los comerciantes, tema que no los desmotiva pero sí los preocupa. Sobre todo en lo que a los trabajadores se refiere, ya que no cuentan con sueldos y salarios dignos, prestaciones de ley, seguridad social, vivienda o un retiro digno para la vejez, temas que debería, dijo, preocuparle también a los gobiernos, ya que estos comerciantes informales evaden impuestos. Con imágenes de José Zamora para Notigram TV, Arim García.